A tus pies soy feliz, Jesús mi Rey. Vivo por ti, encontré mi lugar. Tu corazón es mi hogar. Bendita la hora en que me acerque y el momento en que te escuche. Qué hermoso llamado, qué hermosa tu voz. Me llama mi amado y yo te digo, Señor. Aquí estoy a ofrecerme, aquí estoy a entregarme. Aquí estoy a servirte, aquí estoy a adorarte. Aquí está mi tiempo, aquí está mi historia. Aquí está mi vida, a tu disposición. Mi vida es tuya, Señor. Tuya, Jesús. Aquí estoy a ofrecerme, aquí estoy a entregarme. Aquí estoy a servirte, aquí estoy a adorarte. Aquí está mi historia, a mi tiempo, mi vida, a tu disposición. Mi vida es tuya, Señor. Mi vida es tuya, Señor, aquí estoy. Gracias a ti por ayudarme a detener el tiempo para que el Señor de la eternidad se haga presente. Ese es el sentido de nuestra oración que hacemos cada día. Gracias por unirte a los medios de comunicación de la arquidiócesis de Manizales para orar juntos al Señor, la coronilla de la Divina Misericordia. Hoy, en este domingo, día especial, donde el Señor se nos presenta como el camino, la verdad y la vida. Camino, verdad y vida para llegar al Padre. Hoy, ese es el camino, esa es la realidad que el Señor quiere mostrarnos. Cómo llegar a la profundidad e intimidad del amor de Dios a través de Jesucristo. Hoy, también quiero elevar una oración muy especial por los distintos países desde donde siguen la señal y se unen a los medios de comunicación de la arquidiócesis de Manizales, a nuestros hermanos de México, a nuestros hermanos de Cuba, también de España, ya especialmente a la parroquia San Camilo de Lelis y las personas que están en esta parroquia de gratos recuerdos para mí y de personas muy especiales, también nos están siguiendo de Ecuador, Perú, nos siguen también de Guatemala y de otros lugares del mundo. Y qué bueno que también nos digan hoy en el chat, desde dónde nos siguen, de dónde están con nosotros. O mejor, no, de dónde nos siguen, no, porque no sería correcto decirlo. Más bien, desde dónde oran con nosotros, desde qué país están orando con nosotros. Pues, obviamente, Colombia, claro que sí, de las distintas diócesis y parroquias de nuestro país, Colombia. Pero también, de nuestros hermanos de Venezuela, Honduras, Nicaragua. Sé que también hay personas del Salvador. En fin, también, todos los que nos acompañan en la oración desde los Estados Unidos. Y así, desde muchas partes, de Reino Unido, también nos han estado acompañando. Pero qué bueno que nos digan, ahí, en el chat, desde dónde nos están acompañando con la oración. Y hoy, en este día, quiero hacer la oración, pedirle al Señor, para que sea Él, con la gracia del Espíritu Santo, que nos ayude a encontrar el camino, la verdad y la vida en Jesús, para entrar en la intimidad de amor con el Padre. Presento al Señor todas las intenciones que tú estás escribiendo en este momento. Por todas aquellas que siempre nos pides al canal para orar ante el Señor, en este día grande de la misericordia. Por eso le presentamos al Señor todas estas intenciones, y hoy, de modo muy especial, los países desde donde se unen en oración con nosotros. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y usted, salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Creo que desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo Para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. Gracias a ti por unirte en oración. Con nosotros ante el Señor. Gracias a ti por esa compañía. También te pido que me escribas, que escribas ahí en el chat. El país, si es caso el país, la parroquia, la provincia. Queremos tener este momento para seguir orando por los países y las parroquias desde donde se unen en oración con nosotros. Incluso de aquí mismo, de Colombia, de qué parroquia, de qué parte del país, de qué departamento, de qué diócesis. Incluso, qué bueno porque así, todos unidos, estando con el Señor, podemos tener ese encuentro de amor con Él. Gracias a ti, gracias por estar aquí. Y por eso, en este momento, le pido al Señor que bendiga tu vida, tu familia, tus seres queridos, para que el Señor con la gracia del Espíritu Santo se muestre hoy para ti, como el camino, la verdad y la vida para entrar en amor y en profundidad en los misterios del Padre, en ese misterio infinito de su amor, de su gracia. Para que tu familia, tu corazón, lo sane, lo libere, para que el Señor, con su justicia de amor, restaure las cosas dañadas en ti, para que te sane en el interior del pasado, de las cosas tristes, dolorosas. Para que el Señor te dé una nueva oportunidad de salir adelante, para que puedas tener fuerza para renovarte y renunciar al pecado. Para que puedas volver a tener felicidad, paz, alegría, para que también la situación económica mejore, para que la situación familiar vuelva a ser una situación familiar de unidad. Para que el Señor te dé la gracia de tomar buenas decisiones, para que el Señor te acompañe en tu peregrinaje, para que el Señor fortalezca la fe, para que el Señor no te deje caer en estos momentos de prueba, de tibieza, para que el Señor haga en ti su obra. El que es el camino, la verdad nos muestre la verdad que hay detrás del sufrimiento, del dolor, de la angustia, de la prueba. El Señor que es el camino te ayude a seguir perseverando y mantenerte fiel en Él, fiel a la fe católica que profesas, fe a ese amor del Señor. Y el que es la vida te restaure de las enfermedades, de los momentos difíciles, de los estados de postración, de aquellas enfermedades psicológicas que a veces llegan a la vida. Y todos juntos caminemos ante el Padre, caminemos hacia ese encuentro profundo de amor con Él, porque Él es la puerta, Él es por donde entran las ovejas al rebaño del Padre. Que el Señor te bendiga, te guarde y te proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Eres la verdad, sin ti no existe un camino, tú le das sentido a mi destino. No duele esperar, porque solo en ti confío, haz tu voluntad, amigo mío. Eres la verdad, sin ti no existe un camino, tú le das sentido a mi destino. No duele esperar, porque solo en ti confío, haz tu voluntad, amigo mío. Y fue tu voz, tu presencia, que cambió mi suerte, fuiste esa luz que me faltaba. Tanto esperé que llegaste y me hiciste más fuerte, ya no hay temor si me acompañas. No duele esperá que llegaste a mi país. Gracias.